¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mount & Blade Banelord, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Si le apetece al juego... Una unidad, eh. Cuidado. Increíble. Vale, abandonamos. Y mira por dónde. A mi Tatis. Sí, es que además estoy mirando y todas las propiedades en las que sé que venden, o en las que suele haber bastante cantidad, están ahora mismo bajo control de Batania. Que están en guerra con nosotros. Así que está la cosa complicada. Vamos a ver. Comerciamos aquí. Y vamos a empezar ya con la herrería. Vamos a miscelánea. 12 de madera dura. Ahí estamos. Y por cierto, nos estamos quedando sin pasta poco a poco. Vale, vamos a entrar en la herrería. Vale, podemos entrar en la herrería en cualquier ciudad. Y aquí está lo más importante y por qué necesitamos la mayor cantidad de héroes y compañeros posibles. Porque si nosotros pinchamos aquí, nos salen todos. Podemos ir cambiando de uno a otro. La barra de energía nos indica la resistencia que tenemos en la fragua. Esto influye con nuestras habilidades que tengamos en herrería, que es algo por lo que no se suele apostar, pero que es el principal sistema de ganar mucha pasta bastante fácil, de hecho, diría yo. Si sabes cómo, claro. Lo principal que tenemos que saber es que a medida que refinemos, forjemos, sobre todo a medida que forjemos y fundamos armas, nos van a ir desbloqueando distintos componentes. Hay distintos componentes de varias armas. Tenemos espadas a una mano, mandobles, dagas, cuchillos arrojadizos, hachas a una mano, hachas a dos manos, hachas de lanzar, armas enastadas a dos manos, picas, jabalinas, mazas y mazas a dos manos. Por ejemplo, las mazas a dos manos apenas tienen componentes, mientras que las espadas a una mano o los mandobles tienen un montón de componentes. Pues todo esto hay que desbloquearlo muy poquito a poco a medida que fundamos y forjemos. ¿Qué nos interesa? He conseguido hacer bastante pasta con las jabalinas. Con las jabalinas he conseguido hacer bastante pasta. Pero bueno, de momento no tenemos ningún elemento refinado. ¿Qué nos interesa ahora mismo? Nos interesa conseguir carbón, porque no tenemos carbón. Entonces lo que vamos a hacer es ordenarle a todos nuestros compañeros que forjen el carbón, todo el carbón que podamos con la madera dura que tenemos. Vale, ahora tenemos 55 de carbón. Pasamos a fundir. Y vamos a poner por rendimiento y vamos a fundir las armas que nos dan madera. Madera, que luego podremos... Sí, me da igual. Sí. Ahí está. Veis que a medida que vamos fundiendo, nuevo elemento de herrería desbloqueado. Y nos van desbloqueando cositas, ¿no? Todo esto nos va consumiendo nuestra energía de forja. Ahí está. Nosotros vamos fundiendo. Me da igual que esté bloqueado. Ahora mismo vamos a fundir absolutamente todo. Vale, principalmente me interesaba conseguir madera. Se ha quedado sin... Ah, nos hemos quedado sin carbón. O sea que tenemos que volver a refinar. Ahora hemos conseguido algo más de... Algo más de madera que podremos seguir utilizando para... Refinar carbón. Vale, 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 vale. Ya no tenemos más madera, ¿no? Entonces vamos a seguir fundiendo. Cuando fundimos un arma, esta nos da varios recursos. Básicamente, podemos comprar mineral de hierro y utilizando carbón convertirlo en hierro bruto. Utilizar más carbón para convertirlo en hierro forjado. Más carbón para convertirlo en hierro. Más carbón para convertirlo en acero. Más carbón para convertirlo en buen acero. Y más carbón para convertirlo en acero damasquiano. Que digamos que es el mineral de más calidad. ¿Qué ocurre? Ocurre que esto, el hierro bruto, vamos a tener un montón de él. Porque, por ejemplo, cuando pasamos de hierro forjado a hierro, digamos que lo mismo te consume dos de hierro forjado. Eso lo podemos ver en refinar. Dos de hierro forjado y uno de carbón. O sea, utilizando dos de hierro forjado conseguimos uno de hierro y al mismo tiempo hierro en bruto. Entonces, como desperdicio. Luego, cuando desbloqueemos más recetas, por ejemplo, para el acero, pues también nos consumirá dos de hierro y uno de carbón. Y nos dará solo uno de acero y volveremos a tener otro de desperdicio. Con lo cual, digamos que refinar completamente todo es bastante costoso en tiempo, en energía y en recursos. Mientras que fundir la chatarra o no chatarra, luego ya entraremos más en detalle de todo lo que tenemos. Nos dará rápidamente una cantidad interesante de recursos. Digamos que es más rentable comprar armas o saquear armas o quedarnos con las armas de las batallas y fundirlas que directamente hacer todo el proceso. Y es por eso una de las cosas por las que, por ejemplo, es más rentable fundir armas que empezar desde el mineral de hierro. Y por tanto, la habilidad que consiste en una mejor transformación del mineral de hierro es totalmente ridícula. Mientras que es la más rentable que hay. Y esto lo vamos a ver ahora. Porque explicándoslo así no nos estamos enterando de nada. Yo ya lo sé. Vamos a ir a personaje y vamos a ver las habilidades. De hecho, no sé si alguien habrá subido... No, nadie ha subido de nivel de momento. Si nos fijamos en la herrería, nuestra primera elección es ser un forjador de hierro eficiente o un fabricador de carbón eficiente. Esto quiere decir hacer más con menos. Esta es totalmente inútil. Porque, como os digo, el hierro eficiente nos va a salir por las orejas. No hace falta que sea eficiente. Mientras que el carbón nos va a hacer falta para todo. Así que es lo más importante. De hecho, no voy a poner a nadie de forjador de hierro eficiente. Voy a poner a todo el mundo con la habilidad de fabricar el carbón eficiente. Que significa que se gasta menos madera dura para conseguir más carbón. Es más rentable. Truquitos, truquitos, truquitos. No tenemos más madera ni sabemos cómo encontrarla. Aquí, si echamos un vistazo, no tendríamos más madera. Porque ya hemos comprado toda la que había. ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar herramientas o armas. A ver si termina de cargar un año de estos. ¿Vale? Aquí, como veis, no tenemos madera. Lo que podríamos hacer es buscar armas y comprar un montón de martillos de madera. Suele haber un montón en las ciudades. Vamos a comprar martillos de madera. Pagamos 5200 en martillos de madera. Tenemos que esperar para que la barra de energía de forja se complete. Hacen falta, creo que eran 18 horas. Eso no es un día completo. Es casi un día completo. ¿Vale? En nuestro caso, vamos a esperar el día completo. Vamos a esperar a que... Estamos viendo aquí. A que el sol llegue al centro. Y vamos a entrar en la herrería. Vale, tenemos a todo el mundo al 100%. Tenemos 4 de carbón. No tenemos nada de madera, apenas. Vamos a empezar a forjar martillos de madera. Vamos a fundir martillos de madera. Y vamos a refinar esa madera dura en carbón. Para poder fundir más martillos de madera, para poder refinar más carbón. Para poder fundir más martillos de madera. Sé que es una tocada de pelotas, pero hay que empezar por algo. Hasta que tengamos la receta del carbón eficiente. Y esto ya será otra historia. Pero para tener eso, tenemos que subir de nivel. Pero para eso necesitamos carbón. Pero para carbón necesitamos madera. No sé si me seguís. Vale, tenemos 42. Vamos a refinar. Gulansen. Vamos a fundir. Todo esto nos está desbloqueando, por cierto. Ítems y demás. Refinar, entonces. Madera dura en carbón. Y fundimos los martillos que nos quedan. Vale. Y fundimos más cosas que veamos que nos dan... Que nos dan madera, por ejemplo. Porque una vez que nos quedemos sin madera ni carbón, por muchas armas que tengamos, no vamos a conseguir nada. De acuerdo. Vale. Se han quedado todos sin energía. No sé si alguien... Todavía no. Todavía no tenemos... ¿Qué necesitamos exactamente para subir al primer nivel de herrería? Necesitamos 25 de experiencia en herrería. Nos va a llevar un rato conseguirlo. Nos va a llevar un rato. Lo que podemos hacer es intentar acabar con grupos de saqueadores. ¿Vale? Por cierto, el nivel de energía solo sube si descansamos en una ciudad. No nos sirve que pase el tiempo, simplemente. O sea que... Ponerse a forjar... Significa pasar muchos días sin hacer nada. Vale. Se les han unido bandidos del bosque. Pues nada. Vamos a atacar. Se les han unido los bandidos del bosque y ya nos han fastidiado. Un momento. Que carguen solo los arqueros. O incluso... Ahí está. Y los de élite que los cubran. O sea, los de élite los cubren y los que tienen que subir de nivel que avancen un poquito más. Vale. Y aprovechamos, ya que vamos a saquear bandidos, pues... Aprovechamos para ir subiendo de nivel a los que tienen que subir de nivel. De hecho, que carguen... Que se jueguen la vida. Y ahora que apoyen la carga estos... Los campeones Fian Batanianos. Vale. Ya se encargan ellos de barrer a esa escoria. Y yo voy a aprovechar... Para intentar llevarme a este par de capullos. Vale. Hay que aprovechar este tipo de oportunidades. Ahí está. Y vamos ganando habilidades y vamos a ganar experiencia. Que luego nos va a servir para subir de nivel, como acabamos de hacer. Cosa que ahora me va a beneficiar porque vamos a intentar invertir en subir más rápido el tema de la forja. Que es lo que nos va a despreocupar totalmente del tema económico. Totalmente. Vale. Cuando tengamos la habilidad suficiente, podremos convertir a estos, al bandido del bosque, el filibustero y el explorador, en tropas de batania de arqueros de las de élite. Con lo cual podremos hacer ejércitos de arqueros de batania con una mayor facilidad. Que no es totalmente fácil. Es una mayor facilidad. Es muy distinto. De momento no nos interesan. Porque no puedo convertirlos. No tengo suficiente habilidad. Vale. Y lo que sí nos vamos a pillar es todo el resto. Entonces vamos a derrotar así a varios grupos de bandidos. Para hacernos con sus historias. Bueno. Y también podremos derrotar algún que otro grupito, algún que otra hueste. De estos muchachos. Si podemos con ellos, claro. Porque eso va a ser otra cosa. Eso ya es otra cosa aparte, ¿no? Y vamos volviendo a Mitatis. Así como quien no quiere la cosa. Vale. Estos grupitos de saqueadores. De cuatro tíos, cinco tíos, diez tíos. Vamos a resolver las batallas automáticamente. No deberían de jodernos demasiado. Y esto nos va a permitir hacernos con un botín de gratis. Un botín no demasiado elevado. Pero es que ahora mismo... Enviamos tropas. Vale. No nos interesan sus prisioneros. No quiero saqueadores para nada. Ni para venderlos. Fijaos lo que os digo. Pero sí que me interesan sus mierdas. La ropa la vamos a poder vender. Que de hecho seguro que tenemos un montón de ropa para vender. No me había dado cuenta yo de ese pequeño detalle. Vale. Vamos a ir a comerciar. No me había dado cuenta yo de ese pequeño detalle. Pero si vamos a... Vamos a empezar por aquí. Vamos a vender todo. Que seguro que tenemos un montón de sillas y demás mierdas. Ni tan mal. Torso. Oye. Pues mira. No está mal. No está mal. ¿Por qué he bloqueado a este exactamente? Exactamente. Ahí. Mejor todavía. Mejor todavía. Ahí estamos. 110 Ks. 110 Ks. Que nos va a permitir poder comprar más madera. De encontrarla. Eso sí. Porque aquí ya sabéis que... Mucho, mucho. Lo que se dice mucho no hay. Aunque seguimos teniendo 44 de madera. Como he subido un punto. Tenemos aquí un... He subido un nivel y tengo un punto de enfoque. Lo voy a meter en herrería. Para subir todavía más fácilmente la herrería. Ya que una vez que tenga 25 podremos hacer carbón eficiente. Vamos a echar un vistazo. Porque tenemos aquí el castillo bajo asedio. Y estoy seguro que ahí hay tropas. Donde hay tropas puede haber un botín interesante. Y donde puede haber un botín interesante nos va a facilitar todavía más la herrería. Y si de paso nos podemos llevar por delante saqueadores. Pues ganamos todos. Enviamos tropas. Perfecto. Vale. No nos interesan sus prisioneros. Si nos interesa su equipo. Y de aquí... Vamos a mirar qué pasa en el castillo de... Que está bajo asedio. El castillo de Ertoguea. Echemos un vistazo. Puede... No hay ningún ejército cerca. Ninguno de nuestros ejércitos anda cerca. Está el ejército de Garios pero están ahí medio gilipollados. Así que es probable que nos vayamos a meter en la boca del lobo. O sea, si es como antes. Es el tonto de su líder. Calado. En 673 yo no me meto aquí ni que me paguen, amigo. Este castillo está más que perdido. Vamos hasta Halmaris. Joder. Pues toda para vosotros. Venga. Bueno, es que realmente tampoco sé para qué quiero ahora un castillo. Si lo único que estamos intentando hacer ahora es subir la herrería. Vamos a comerciar un poquito más. Para intentar conseguir algo más de madera. Es que le cuesta, le cuesta. Le cuesta cargar, tío. Es increíble. No sé si esto va a repetirse en cada ciudad y pueblo que pise. Pero está siendo una tocada de pelotas. Madera dura. 8 de madera dura. Con esto no vamos a ninguna parte. Una vez que tengamos la receta del carbón eficiente en todos nuestros compañeros... Esto ya va a ser otra historia. Pero de momento... De momento nada. Vamos a probar en los pueblos también. A ver si hay suerte. Y aunque sea poca nos encontramos alguna. Compramos aquí producto. Y nada interesante, la verdad. Vamos a probar en todos. No me voy a dejar ninguno. Veis, está aquí el ejército de Garios que podría haber ido a salvar el castillo perfectamente. No, no quiere ir a reclutar. Podría haber ido y salvado ese castillo perfectamente. Pero no le ha interesado una mierda. Que no nos cuente historias. No le ha interesado una mierda. Están aquí a verlas vir. Compramos productos. Nada. Pues va a ser verdad. Está complicado lo de la madera dura. Pero vamos a comprar aquí martillos también. Fallo mío por no haber comprado en la ciudad anterior también. Vale. Por ejemplo, aquí no tienen ya madera dura. Martillos de madera sí que tienen. Sin embargo. Vale. Y no son tan caros como para no poder llevarme todos. Vamos hasta poros. Vamos a repetir la jugada. Madera dura, martillos de madera. Madera dura, martillos de madera. Todos los que podamos. Tenemos que subir a nivel 25 a todos nuestros muchachos. Vamos a ver. Vale. Tres de madera dura. Y setenta y cinco martillos. Es que tienen un montón de martillos de madera. Siempre tienen un montón disponible. Vamos hasta el Icaron. Sí, por favor. Venga. Perfecto. Un problema menos. Es un problema menos. Dicho esto. Si ahora estamos en paz con Batania. Vamos a ir corriendo a Montos. Era Montos, ¿no? Sí, vamos a Montos. Vamos a por madera dura directamente. Vamos a la fuente. Hay varias localidades que tienen madera dura en abundancia. Eso sí, luego hay que ser previsores y salir del territorio de Batania. No vaya a ser que se declare la guerra y nos pillen en una de sus ciudades. O en medio de su territorio. Tened en cuenta que estos tíos nos pueden declarar la guerra en cuanto quieran. Entiendo que van a tardar. Porque, joder. Hemos estado un montón de tiempo y acabamos de hacer la paz. Pero, ufa. Estos tíos, ¿cómo para fiarse de ellos? Vale, vamos a ir a darle caña. Y lo primero, la gueta. Porque si hay una aldea que tiene como mercancía principal la madera dura, suele haber, no tiene por qué, pero suele haber bastante aquí. Y de paso que vaya cargando esta ciudad para la próxima vez que nos pasemos por aquí. Vale, 32 de madera dura. Es mucho más barato comprar la madera que comprar los martillos, por supuesto. Nos vamos hasta montos. Compramos productos. Y... Bueno, bueno, bueno. Podría haber más. La verdad es que podría haber muchos más. Y a ver por aquí, porque... Vale, ahí estaban. ¿Y quién más tenía? Mineral de hierro. Fibra de lino. Vale, aquí hay dos. Tenemos dos. Xeonon, Andum y Urtheim. Vale, son dos aldeas y una ciudad que están unas al lado de las otras. Y nos dan madera dura. Fijaos. La gueta y montos. Y luego nos vamos a Uteleim, Andurn y Xeonon. Y luego de aquí nos vamos a ir al territorio de estos tíos. Sí, a Mareiven y Orkshall. Vale, y en este triángulo podemos hacernos con un montón de madera. Vamos a comprar productos. Mira, 83. 83 de madera. En un solo pueblo. Y de aquí nos vamos a este. Nos vamos a Andun y nos vamos a hacer con otra tochada de madera. Compramos productos. 82 más de madera. Nos vamos a Xeonon. 79 más de madera. Vale, y todavía no hemos acabado el viaje por madera. Esperamos a que cargue. Le está costando. Ahí, parece que ha resucitado. Nos vamos a lo que habíamos hablado. Mareiven. Y yo diría de quedarnos ya a fabricar en territorio de... En territorio de los blandianos. Ya que por lo general... Nos suelen declarar la guerra las facciones que están haciendo frontera. Nos suele declararnos la guerra alguien que no tenga frontera con nosotros. Lo cual tiene su lógica, ¿no? Mira la cantidad de saqueadores que hay aquí. Podría estar bien también saquearlos. Saquear a los saqueadores. Ojo. Por el tema de comida no tenemos que preocuparnos. Tenemos un montón. Así que podemos dedicarnos a lo que realmente nos va a dar pasta ahora mismo, que es la herrería. Ahora mismo no nos va a dar pasta, porque hay que desarrollarlo. Y para ello necesitamos un montón de madera. Pero bueno, tenemos una cantidad bastante interesante. Vamos a comprar productos aquí también. 82 más de madera. Y nos vamos a orxhull. Y vamos a comprarle también toda la madera que tengan. Toda la madera de la que dispongan. 17, que tampoco es mucho. Pero bueno. Y aprovechamos y le vendemos nuestra chatarra. Las armas no. Las armas nos las quedamos. Porque nos van a hacer falta para fundirlas. Ahora mismo lo más rentable es fundir todo. Vale. No sé cómo íbamos de energía en la herrería. Vale. Estamos a mínimos. Bien. Lo primero va a ser echar un guardado. Por si acaso. Y esperamos aquí un tiempo. Por si acaso, me refiero, por supuesto, a por si acaso se desata la guerra. Por lo que sea. Entre Blandia y nuestro reino. Y nos la lían. Y eso que tenemos el ejército al completo y todo lo que queráis. Pero mejor prevenir que curar. Bueno, yo creo que ha pasado ya un día completo. Sí, ya tenemos a todo el mundo al 100%. Fijaos que ya tenemos alguna que otra historia desbloqueada, ¿vale? Vamos a empezar refinando toda esta madera en carbón. A ver, por favor. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Y ya tenemos. hasta que tengamos nivel 25 no vamos a empezar a sacar auténticas cantidades bastante interesantes de carbón de momento esto toda la madera a carbón hasta gastar la energía de todos nuestros compañeros bien, hemos gastado la energía de todos nuestros compañeros esperamos otro día completo y ahora nos vamos a poner a fundir pero no nos vamos a poner a fundir cualquier arma nos vamos a poner a fundir martillos de madera con lo cual vamos a conseguir más madera con lo cual vamos a poder refinar más carbón entramos en la herrería vale, un miembro de nuestro clan acaba de saber que está embarazada así que se viene el primer bebé vamos a fundir entonces y vamos a comenzar con orcas y con martillos de madera tener en cuenta que hemos convertido dos de madera a uno de carbón y ahora estamos consumiendo uno de carbón y ganando tres de madera de cada martillo o sea que vamos a quedar en positivo vamos a ganar más de lo que hemos perdido y si aparte estamos desbloqueando piezas de armas pues eso que nos llevamos claro, tened en cuenta que fundir consume mucha más energía que refinar que luego esto también lo podremos modificar según desarrollemos la habilidad de herrería de cada uno de nuestros compañeros de acuerdo muy bien que de hecho creo que aquí no hemos comprado los martillos no, no, no no los hemos comprado pero solo tienen uno pero espera tienen orcas también las orcas también servían creo que sí esperamos aquí otro día ahora vamos a volver a refinar vale dejamos de esperar y vamos a la herrería vamos a empezar a refinar más madera dura en más carbón todavía nos queda para llegar a nivel 25 pero vamos poco a poco luego es verdad que creando armas se puede subir muy rápido nuestros compañeros pero de momento esto vamos poquito a poco consiguiendo carbón y tal vale vamos a intentar forjar algo lo que sea no sé si jabalín de jabalinas como vamos es que realmente no, no podemos no podemos hacer una vamos a probar a hacer una solo tenemos una cabeza y no tengo no, no puedo hacer espadas de una mano entonces de las piezas que tengamos desbloqueadas siempre la de mayor nivel que tengamos desbloqueado joder ya tengo nivel 5 ahí está siempre el mayor nivel y siempre el mayor tamaño esto aumentará la dificultad y a más dificultad más experiencia ganaremos por hacer esa arma a ver que más se desbloquean un poco aleatoriamente pero bueno al haber fundido armas tenemos los componentes que nos piden vamos a ver esta misma ahí está por ejemplo esta no puede pero este sí vale forjamos el arma como tiene mucha más dificultad de nuestra actual habilidad hemos conseguido stats negativas pero mira este señor ha ganado dos puntos y oye quieras que no y hemos conseguido unas espadas que ahora vamos a poder vender o fundir en mi caso vamos a ver cuánto cuánto cuestan y quizás nos saquemos un un buen precio vale ya está ya no podíamos hacer más porque nos hemos quedado sin buen acero teníamos algo de buen acero y ahora ya no lo tenemos así que seguir refinando vale perfecto tenemos ahora unas espadas espadas que hemos forjado vamos a mirar en el inventario vale espadas a una mano artesanales tampoco es tanta la pasta vale así que las vamos a fundir mejor no es tanta la pasta que nos dan las vamos a fundir vamos a esperar aquí un tiempo para los recursos que han costado no es tanta la pasta vamos a esperar aquí un tiempo para poder continuar con nuestra aventurilla en la forja joder pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente